¡Aplausos! Depende la suerte de las amores Persisten cuantadas y programas previstos Si llega, te llega, te llega y empieza el río Es un deseado que disfrazamos de ángel coraz Es un poco largo con flechas directas A la vida que viene del cielo de algún paraíso Abándose la vida, la gloria, la dicha En los ojos vivió Es un deseado que viene bajado de llamas Con ríos ni mares apagada Y donde el amor que tendecia Un soco lo extingue, no quiere ni la boca Es un deseado que viene corto por dentro Y limpia los días en tiempo Se llena los besos o surge otro sueño que acaba Con eso que llama amor Que disfrazamos de ángel coraz Es un poco largo con flechas directas Abajo del mar que viene del cielo O de algún paraíso A darnos la vida, la gloria, la dicha En los ojos vivió Es un deseado que viene del cielo No te llamas, tu ríos ni mares apagar El hombre en el norte que andece tu sombra Es mí que lo hiere y lo mata Eso que no Y también viene quemando por adentro Y ocurre a los días el tiempo Señora los besos, oscura los sueños Y te acaba con eso que no No te llamas, que llaman, que llaman